... ...estos extraños fantasmas de hormigón que surgen cuando baja la marea en la playa de Arromanche... ...son los vestigios de un puerto artificial emblemático en la historia del desembarco. Como los aliados no conseguían arrebatar a los alemanes los puertos bajo su control... ...Churchill tuvo la idea de traer de Inglaterra 115 bloques de hormigón... ...con una altura equivalente a un edificio de seis pisos. El objetivo era construir un dique de ocho kilómetros donde pudiesen anclar grandes buques. Los alemanes habían tomado los principales puertos como Cherburgo y el Abre... ...y se aferraban a ellos así que había que encontrar una solución para garantizar el abastecimiento aliado... ...y a él se le ocurrió la idea de crear un puerto artificial en Gran Bretaña... ...remolcarlo a través del canal de la Mancha e instalarlo aquí. A Arromanche fue liberado el 6 de junio por la noche y a primeras horas del día 7... ...la maquinaria se puso en marcha. Casi inmediatamente llegaron los primeros bloques Fénix... ...y el 14 de ese mismo mes comenzaron las primeras descargas de material. En un primer momento hundieron buques mercantes antiguos para crear un rompeolas... ...antes de traer los primeros elementos del puerto. Completamente operativo, desde principios de julio... ...el puerto artificial reveló su importancia estratégica... ...durante la gran ofensiva de Montgomery contra Caen a mediados de ese mes. Todos los elementos de hormigón hasta los más grandes que pesan 6.000 toneladas flotaban. Dentro del puerto había plataformas de descarga y muelles para los ferries... ...y a partir de esos muelles se construyeron carreteras flotantes... ...que llegaban hasta la playa. Una de ellas está aquí detrás del museo. Situado frente a la playa, el Museo de Arromanche... ...es el más importante dedicado al desembarco. Maquetas, vídeos y planos ayudan a comprender plenamente al visitante... ...el increíble desafío técnico que supuso la construcción... ...y el afianzamiento del puerto artificial. Las tormentas, las mareas y las olas erosionan poco a poco... ...los restos colosales de la serpiente de hormigón... ...que durante meses garantizó el suministro de refuerzos a los aliados... ...que intentaban socavar la resistencia alemana. El puerto artificial era gigantesco. Los bloques delimitaban 500 hectáreas... ...el equivalente a 714 campos de fútbol. Por aquí transitaban cada día 18.000 toneladas de mercancía. Los bloques deliambucrama se disidenacidos... ...en 413 campos que nacen en contacto a los alumnosos.